Hola que tal chicas, como están? Pues aquí estoy de nuevo para hacer otro video. Este video es lo que traigo en mi bolsa. Esta bolsa me la regaló mi hermano en navidad, mi hermano menor. Es de la marca Westis y es así como un tote. Es una bolsa que no tiene divisiones, o sea, está cómoda de la puedes poner en el hombro y pues tiene mucho espacio y tolera mucho peso por lo que se pueden dar cuenta. Vamos a empezar a ir sacando todo. Bueno, voy a empezar con uno de los bolsillos. Este es el bolsillo de cifra que traen todas las bolsas y lo que traigo aquí es una herramienta que me regaló mi cuñado de la marca Gerber. Me la regaló para cualquier imprevisto que pueda pasarme y cuando no esté mi esposo conmigo. Trae una pinza que puede cortar cable. Esta tijerita que la verdad sí me ha sido muy útil. Trae pues diferentes tipos de navaja que la verdad ni siquiera sé para qué son. Tengo que pedirle a mi esposo que me ayude a averiguar cómo utilizar esto. Otro tipo de cuchillo. Esto creo que funciona como desarmador. Esto no sé qué es. Y esto cuando quiero que todo se regrese, tengo que empujar unos botoncitos que vienen por acá y ya puedo regresarlo todo. Y otra cosa que traigo por acá es una cámara de video, es flip, de esas que reemplazas un botón y traigo USB, lo conectas a la cámara. Es alta definición y la traigo para cualquier imprevisto. Cualquier cosa que pueda grabar o si esta cámara se me acaba la fila se me acaba la fila. Traigo una muestra de perfume Lady Gaga, Fain. Creo que ya se me acabó. No, sí trae. Pero huele muy fuerte para mi gusto. Está muy... Tienes. Tienes centavos. Ligas. Tarjetas del hotel de Panamaciri donde se nos está quedando. Taxis. Otra moneda. Una llave para un candado de la caja del camión que traemos. Lo puedo meter, no lo voy a perder. Un dulce de Stardust. ¿Stardust? ¿Me llamo? ¿Ah? ¿Y bueno? Ya no lo traigo. Y este está súper padre. Es un regalo que me hizo mi esposo. También viene en funda, lo traigo encajado. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es? Cuando le aplazo a un botón, es un flashlight, una lampada. Cuando le aplazo a un botón, se carga ahí. Para defensa personal, no lo compré a mi esposo. Pálas de esta palanquita. Y ya se carga a la pared. Entonces siempre tiene que estar apagado. Es de una marca Pitbull, y creo que tiene nueve millones de... ¿Cuál es? ¿Nadie me lo veo igual? Bulls. Es nueve millones de Bulls. No sé qué significa eso. Pero bueno, creo que es... Si se lo pongo a una persona por un segundo, así como que lo dejo todo tu plato, entonces me espero cinco segundos, le inhabilito los músculos, se le inhabilitan los músculos, y solo puedo caminar y solo puedo correr. Pero lo que estaba pensando es, ¿qué tal si me atacan entre dos personas? Y hago enojar a uno y el otro me golpean. No sé, tengo que empezar bien. Tengo que aceptar clases de defensa personal. Denme un video si quieren que lo prueben en una persona. Mi esposo quiere que lo prueben en él. Díganme si quieren que lo graben para que lo vean ustedes. ¿Me gustó el video cuando... We tried on you and posted? ¿Qué me gusta de ahora? ¿No? Antes de que van a tener vermelas. Monopoly, scratch ticket, no me saqué nada. Una botella de agua para cuando me desee. Una barra Special K de proteína para cuando me abre. El case, la funda de mi cámara. Muy importante siempre. Las toallitas. Estas son de la marca de Mary Kay, pero pueden ser de cualquier marca. A la verdad creo que todas funcionan igual. Son toallitas para remover el brillo. Papelitos absorbentes de brillo facial. Y la verdad no sé cómo no he metido estos a mis favoritos porque son los que utilizo toda la vida, todos los días. Cuando pasan horas de que me hago el maquillaje, me las pongo y me absorben, sobre todo en la nariz, en la frente que es donde más me sale y absorben el brillo facial. De hecho, voy a absorber un poquito. Una línea para las uñas, porque no te sabes cuando se te va a caer a una uña y la quieres corregir. Bye. Un celular LG de la compañía MetroPCS. No, ese mismo se me lo encontré en Miami una vez. Íbamos a agarrar el Metro Rail y estaba en una banquita. Y no tenía batería, conseguí un cargador, lo cargué y traté de marcarle un número para ver si alguien lo identificaba, pero nadie me contestó. Entonces aquí lo traigo. Ya tiene como un mes que lo encontré en MarcaTexos, porque soy estudiante de maestría, en línea, y siempre ando, ahora que hemos andado en carretera, siempre ando haciendo las tareas en el carro, leyendo mis capítulos que tengo que leer en el carro, y MarcaTexos es súper importante para resaltar información. Una crema humectante, Coconut Lime Burbina, de Bad & Body Works. No sé por qué ya no venden esto en Bad & Body Works. Bad & Body Works. Es la esencia que más me gustaba de la marca. Y ya no la venden, ya no la venden en las tiendas. Esta la saqué del hotel de Panama City. El shampoo acondicionador y la crema humectante es en esta esencia. Entonces fui al carrito de la señora que limpiaba y le pedí, y me dio como un millón de artículos de esto. Un reloj. Es de la marca Guess y este es de los extensibles. Me lo regaló mi esposo ya hace más de un año. Traía tres colores extensibles, uno rosa, uno negro y este. Y le conecté el blanco cuando me vine de México y los otros dos los dejé allá. Entonces, otros dulces estacos. Un llavero con la foto de nuestra boda religiosa en México. Este me lo hizo mi hermano. Tiene un negocio en Hermosillo y Sonora que se llama Becheret Personalica y hace artículos personalizados. Entonces, me hizo este llavero. Cuchillos. Cuchara. Más cuchara. Otro cuchillo, pero este no sirve. Ay, no te lo voy a tener la presta. Y sí, como hemos estado viajando. Y siempre andamos en las carreras comprando comida para llevar o comida para entrar al hotel. Generalmente nunca nos dan cubiertos. Entonces, siempre que puedo agarro cubiertos y los echo en mi bolsa para cuando los ocupe. Mi bolsita de cosméticos. Este es un bálsamo protector. Esto la de la vello. La verdad, casi no lo uso. De hecho, este lo hice. Salí en mis dedos de producto fracaso. Si me lo aplico, me dejan los labios blancos. La verdad, casi no lo uso. Un brillo labial de Mary Kay en tono Starlip Kiss y viene con una muestra de su loción, de su perfume Exotic Passion Fruit. La verdad, me gusta mucho. Pero lo que no me gusta es que no vienen spray. Los tienes que frotar para que... Pero sí huele muy bien. Incluso te lo frotas. Huele muy bien de hora todo el día. Es una de las esencias de Mary Kay que me gustan mucho de los perfumitos. Un brillo labial Mary Kay en Fancy Nancy. Un labial cremoso Mary Kay en tono Give Dreams. Esta es de edición limitada. O sea, le gustan un montón. La verdad, tampoco no sé cómo esto no lo he metido en videos de mis favoritos porque lo uso mucho. Me gusta mucho el color. Este es un labial fue de edición delimitada de Mary Kay en tono Coconut. Dice Nectar para labios. Lápiz de abier me cante. Y la verdad es muy cremoso. Yo lo comparo con... La consistencia de este yo lo comparo con las Lip Butters de Revlon o los Maybelline Color Whispers que son súper suavecitos. Este puede ser limitada pero Mary Kay deberías de sacarlo en tu línea permanente. Este es de Revlon. Es de la línea Just Beaten. Es una mancha labial y bálsamo. Lip Stain en Dawn. O sea es como un marcador pero este casi no me gusta porque te deja con un café muy raro. Te lo aplicas en los labios dejas que se seque y es como si te pasaras un marcador o un marcatext en los labios. Ya que se te seque el color se supone que no se te va a caer en todo el día y y trae un bálsamo labial para que te lo pongas encima para que no se te vea el labio más manchado pero se vea metado. El color si dura si dura bastante lo que no dura es el bálsamo el bálsamo te lo tienes que estar retocando todo el día pero este casi no se notó. Labial de Mary Kay Berry Lux también fue edición limitada se me gustan mucho porque trae estrellitas impresas alrededor no sé si se aprecia a ver mejor en otro video se los voy a enseñar y pero viene así como que muchos destellos alrededor entonces me daba mucho miedo utilizarlo cuando recién lo pedí pero ya cuando me lo apliqué los brillitos nada más en alrededor dentro de la fórmula si tiene destellos pero no es exagerada como parece aquí y un delineador también de Mary Kay chocolate y la verdad si piensas chocolate piensas color café pero es más bien como un color vino y la verdad me gusta mucho me lo aplico alrededor de los labios muy ligeramente porque la verdad que es oscuro y encima me aplico este coconut y creo que se ve que se ve bien pero muy ligeramente no me lo dejo oscuro no me gusta que se vea oscuro afuera y clarito adentro no o sea muy ligeramente y el labio me lo aplico por encima del delineador también nada más para que se me vea el labio un poquito más oscuro y le de dimensión a mis labios pero no que se me vea el delineador oscuro y en medio el labio el cargador para mi cámara que se conecta a la computadora sweet darts son más dulces uno nunca sabe un volante para un spa que lo vuelve porque me gustó pero ya no me va a servir porque es en florida una barrita de jabón de hotel ah esto es para limpiar la cámara para limpiar la pantalla es una toallita para limpiar la pantalla servilletas que bueno que estoy haciendo este video porque me va a servir para limpiar mi bolsa un artículo personal por si lo dudas siempre es bueno traer algo para no sabes cuando te va a pasar muchas veces ya sabes bueno me va a tocar en estos días pero no sabes exactamente en que momento el día entonces siempre es bueno traerlo en la bolsa un sobrecito de esplenda pero está todo manchado y roto otro sobrecito de esplenda este era el empaque de uno de los tenedores o cuchillos que traen envolturas de chicles de trident que la verdad me gusta tirarlos nada más a la calle entonces los pongo en mi bolsa para tirarlos después pero después se me acumula mucha basura por eso traigo mucha basura porque no vamos a estar tirando la basura así en la calle mirenme que les parece mi contenido que les parece la idea de traer una de esas cosas en su bolsa y coméntanme si quieren que haga la prueba en mi esposo o en alguien más y quieren ver un video bueno ahora sí nos vemos después que pasen un buen día y bye bye chau